¿Sabías que puedes dejar una reseña en la página de fanpage de Facebook? Además si lo haces estaremos sorteando dos gift cards y una tablet para que puedan participar allí y dejarnos comentarios obviamente que todos nuestros canales están siempre abiertos pueden hacerlos por la fanpage de Facebook que va a ser en este caso la del sorteo pero también en las plataformas donde tenemos reviews como G2, Capterra o Comparasoftware queremos recordarles que ya también estamos apareciendo en YouTube así que nos pueden ver mientras conversamos y tenemos estas grabaciones de nuestro podcast La vida moderna solo es posible por complejos sistemas que cubren las necesidades que todos tenemos y esos sistemas funcionan porque hay miles de personas trabajando día a día para que los activos estén operando a su máximo potencial ellos son los héroes de mantenimiento Yo soy Ricardo Román y les presento este espacio de Fractal donde en cada misión tendremos un foco especial en una industria y los desafíos que afrontan los profesionales de mantenimiento que en ella se desempeñan Pueden oírnos en su plataforma de podcast favorito visitar nuestra página web fractal.com o seguirnos en LinkedIn, Twitter, Instagram o Facebook Bueno, bienvenidos a otro episodio al noveno episodio, la novena misión de Héroes de Mantenimiento Hoy tenemos un invitado especial y también tenemos un nuevo host en el podcast que lo dejo para que se presente el mismo Gracias Ricardo Hola a todos Cristian Estrueco, fundador y CEO de Fractal y como bien lo dice Ricardo hoy tenemos un gran invitado hoy nos acompaña Pablo Pedrejón del fondo Seaya Ventures Seaya es un fondo de inversión líder en España y recientemente acaba de realizar una inversión en nuestra ronda en la última ronda de inversión que levantamos donde claramente tenemos una visión de futuro que compartimos junto con Seaya una visión de futuro donde queremos ser jugadores relevantes en el mundo del mantenimiento y esto se complementa con la estrategia que tenemos de crecimiento a nivel global Bueno, bienvenido Pablo Muchas gracias, un placer estar aquí Bueno, hoy también es el primer podcast transcontinental que tenemos porque Pablo está en Madrid y bueno, nosotros estamos en Santiago de Chile todavía Y pronto serán todos transcontinentales Sí, 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 tal cual Este es el primero, este es el primero de todos Sí, así mismo Bueno, quería comenzar un poquito Pablo porque nos contaras tu visión general de cómo está este mercado de un poquito claro, digamos que tú lo ves desde afuera desde una óptica que no es del héroe del mantenimiento que, digamos, nuestra audiencia principal, que estamos en el día a día viendo activos, máquinas que fallan máquinas que hay que reparar y equipos que hay que hacerle servicio ¿Cómo lo ves tú desde afuera? ¿Qué te hizo centrar tu atención en este mercado, también, del mantenimiento? Que para mucha gente es, bueno, un problema que a lo mejor ya, si lo ves de afuera ya está resuelto tiene mucho tiempo hace muchos años que se está trabajando en él y pareciera que no hay mucho más que avanzar Sí, claro encantado de hablar A ver, nosotros somos bueno, si hay aventures yo soy director de inversiones en el fondo y lo que buscamos como fondo de de inversión en empresas tecnológicas es sobre todo buscar problemas que existen ahí fuera y que no se hayan resuelto aún de la manera más eficiente ¿vale? o con mayor impacto ¿no? o sea, lo que buscamos es sobre todo el impacto a través de la tecnología ¿no? y como tú decías ¿no, Ricardo? o sea parece ser que hay muchos problemas que parece que están resueltos pero realmente todavía están en una primera iteración ¿no? todavía hay una manera de poder resolverlos de otro modo más eficiente con mayor escalabilidad y sobre todo dando un valor añadido a los clientes y a todos los partícipes de dicho problema ¿no? porque nosotros la verdad que invertimos en distintos sectores y miramos distintos bueno, distintas industrias ¿no? yo particularmente me interesa mucho la parte de industria ¿no? la parte de de toda la cadena de producción que existe en todas las sociedades e industria es una parte clave de eso y llevaba tiempo pues buscando soluciones de impacto ¿ok? y ahí fue pues cuando entramos en contacto ¿no? con Fractal y lo que más nos llamó la atención es que le había dado un giro importante a todo a las soluciones de mantenimiento que habían ahí fuera del mercado que hay muchas pero ninguna que esté tan pendiente y con tanto foco en resolver el problema del mantenimiento de las grandes empresas y en particular veíamos cuatro patas fundamentales ¿no? el foco que había en el control ¿no? dar el control a las empresas para poder gestionar sus activos físicos eso es fundamental dos en la seguridad en permitir a estas empresas a que tengan mayor seguridad gracias a ese control que tienen de sus activos físicos tres mayor eficiencia ¿no? y eso es un algo tan simple como que evitar que falle la máquina porque cuando falle la máquina no produces como empresa ¿no? y eso es eso es clave y cuatro pues ahorro ¿no? o sea al final a la hora de tener unos activos bien gestionados mantenidos a tiempo pues al final eso repercute en el ahorro ¿no? y ya ni decir de evitar fallas y no poder producir debido a estos problemas entonces ese fue lo que más nos llamó la atención obviamente con el equipo que hay detrás que el equipo ¿no? de vosotros que lleváis décadas con este problema y vimos realmente una solución con la que nosotros nos sentíamos muy cómodos y con las que tenemos pues muchas ganas de seguir avanzando en este camino que apenas acabamos de empezar ¿no? Sí buenísimo yo creo que eso lo uno un poco Pablo a que hay como un yo diría que es un mito ¿no? el mito de que los países de Occidente se están desindustrializando que cada vez se hacen menos cosas en Occidente y más se hacen en Asia sobre todo pero nosotros que estamos en el día a día vemos todo lo contrario que se está transformando y un montón de cosas que antes eran imposibles de acceder para personas para el grueso de las personas ahora son problemas del día a día nosotros lo vemos particularmente con temas de logística ¿ok? donde cada vez son más complejas las operaciones donde hay más partes involucradas bueno tenemos clientes por ejemplo que tienen o sea el mantenimiento que le hacen es directamente a los robots porque es el operario logístico que tienen y también lo vemos mucho en Facility Management donde a lo mejor antes un edificio tenía un administrador y tres conserjes y con eso bastaba para llevarlo para llevar todo el edificio y ahora vemos que son bueno prácticamente hay salas de operaciones salas de máquinas que son plantas industriales prácticamente plantas de tratamiento de agua de elevadores etcétera que requieren un mantenimiento bastante complejo y desde ese punto de vista te quería preguntar ¿cómo lo ves a futuro? ¿cómo ves que este cambio de esa transformación que está pasando en todo el planeta pues va a impactar todo lo que es el mercado de la gestión de mantenimiento particularmente? Yo creo que o sea o te adaptas o mueres creo que eso es pero no es ahora yo creo que desde los comienzos de la humanidad o sea nosotros como civilización siempre nos hemos tenido que adaptar a las nuevas circunstancias y hoy en día no es algo diferente a lo mejor el ritmo de la tecnología sí está acelerándose pero innovaciones tecnológicas ha habido siempre y las empresas que van a ser exitosas son aquellas que son capaces de utilizar y apalancar esta tecnología pues justamente para ser más eficientes y poder competir con otros mercados que a lo mejor todavía no están tan desarrollados o que pueden bueno como comentabas a lo mejor países asiáticos la percepción es que ahí está toda la manufactura y toda la industria pero la verdad no es así o sea tú ves una de las economías más desarrolladas del mundo a lo mejor te diría Suiza y ahí tienes una manufactura de un altísimo nivel tienes empresas de industria líderes en el mundo y eso es porque siguen haciendo manufactura de industria pero con muchísimos componentes tecnológicos y aquí es importante para cualquier empresa en ese ritmo de adaptación a las nuevas realidades económicas que todo el mundo se está enfrentando es saber con quién y en quién y en qué tipo de empresas vas a confiar esa cadena de producción y en quién vas a confiar en que sean tus proveedores para ciertas áreas en el caso del mantenimiento pues claramente es mejor asociarse o utilizar como tecnología a alguien que sólo se dedica a eso a que tú intentes hacerlo in-house o intentar hacerlo con un Excel porque te va a permitir saber justo esas cuatro cosas que había dicho antes más seguro más eficiente tener más control y tener más ahorro entonces vemos cada vez más que existe esta especialización a lo largo de la industria donde cada empresa se dedica a lo que es bueno e intentas asociarte y tener como proveedor a los mejores de cada área y eso es algo que reconocimos también en Fractal y en una gran realidad Pablo nosotros internamente a nivel de broma tenemos el yo lo desarrollo índex y ese yo lo desarrollo índex es una especie de índice interno que hemos desarrollado para medir todos los clientes o todos los leads los prospectos que una vez que nos evalúan nos dicen no, es que el departamento de IT decidió desarrollar ellos directamente el software y hasta ahora llevamos casi un 100% en ese índex en que en muy corto tiempo nos vuelven a contactar para decirnos que no pudieron y que van con nosotros y va muy en línea con lo que estás comentando nosotros respiramos sudamos vivimos por esto por este sector es un sector que si que hoy tratamos de conocerlo lo mejor posible pero aún hoy no conociéndolo a la perfección es nuestro objetivo conocerlo a la perfección y todos los días generamos iniciativas para conocerlo cada vez más y las condiciones cambian dijiste algo muy muy sabio el mundo siempre ha sido volátil incierto complejo y ambiguo y en general siempre como desde seres humanos y también viendo la empresa como sociedad las empresas están obligadas a una innovación y adaptación permanente para seguir siendo competitivas para tener éxito y para mantenerse jugando en este juego infinito y hoy en esta revolución digital en la que nos encontramos donde aparecen negocios emergentes de negocios disruptivos que amenazan se saltan a los negocios tradicionales que usualmente han dejado barreras en los sectores y obligan a que haya una transformación de los productos y servicios y creo que es mucho lo que ha pasado en general en la industria del mantenimiento que es la industria que nosotros en la cual nosotros nos desempeñamos y es que si bien es una industria donde soluciones como la nuestra han existido desde los años 80 prácticamente desde que existe un ordenador desde que existe un computador claramente no han sido no han sido capaces de satisfacer las necesidades de las empresas por un lado las soluciones tradicionales muy costosas digamos que el modelo de venta de software el modelo de venta del CD de venta de licencia es un modelo que afortunadamente hoy está ya en obsolescencia en desuso pero pero es el modelo que ha dominado la industria del software hasta hace muy pocos años en segundo lugar la facilidad de uso muchas veces las soluciones no eran hechas para para hay un chiste ¿no? que siempre tenemos en desarrollo que hay que desarrollar para humanos y es una realidad absoluta cuando uno que que tenemos muchos años en este sector y analizamos las soluciones tradicionales lo que más puedes identificar al corto plazo es la la dificultad de uso ¿no? hay por allí una solución que tienes que aprenderte memoria códigos de transacciones ¿no? entonces agregar un equipo no es un botón más sino es un código de una transacción y por otro lado también es esta disrupción en los modelos de negocio donde tradicionalmente el software era un negocio de implementación un negocio de consultoría digamos de intermediarios por decirlo de alguna manera y por lo tanto tú no desarrollabas un software que fuera fácil porque si lo hacía fácil ya hacías que la consultoría y la implementación realmente no fuera necesaria y mientras más complejo lo haces mientras más clics hay una necesidad mayor de que necesites contratar a gente que te ayude en la implementación y por eso hemos tenido casos y lo vemos nosotros en Fractal día a día donde el 90 95% de las empresas o no tienen nada y eso no tienen nada usualmente es hojas de cálculo y Excel y las que tienen algo están supremamente inconformes y están buscando soluciones que realmente los ayuden a obtener valor en su negocio y creo que esa es la palabra fundamental en la que nosotros nos encargamos en Fractal y es que las empresas puedan tener y generar valor con las soluciones que nosotros desarrollamos Sí muy de acuerdo o sea básicamente que podáis ayudar a las empresas a apalancar vuestra tecnología para que puedan tener dedicarse a lo que ellos son buenos ¿no? Ese es un poco sí de acuerdo sí que lo que me comentaban a veces la gente dice no yo lo desarrollo o yo lo llevo en tablas de Excel y terminas teniendo gente que es muy buena en gestión y en reparando activos etcétera haciendo cosas para los que no son tan buenos y ese es justamente el apoyo que nosotros queremos para que todo marche sobre raíles sobre rieles y tú te enfoques en lo que en verdad aporta más valor que creo que es lo que no perdona el mercado o sea si tú no aportas valor si tú no estás creando algún tipo de servicio o estás prestando algún tipo de servicio que es valioso para otras personas creo que es efectivamente la definición de pobreza ¿no? allí creo que es el mayor reto ¿no? y lo uno de todas esas transformaciones no es porque porque sí sino porque bueno efectivamente necesitamos llegar a un futuro que sea sostenible para todos ¿no? donde podamos todos prosperar y logremos esos digamos esas metas que se plantearon por la ONU para poder tener una vida sostenible ¿no? no sé si nos cuentas un poquito también desde el punto de vista del deseaje y del fondo ¿cómo ustedes buscan apalancar también con las inversiones este cambio que quieren ver en el planeta? sí o sea siempre consideramos en Seaya que obviamente es muy importante hacer un negocio ¿no? pero es muy importante es aún más importante hacer un negocio que tenga un impacto positivo ¿no? y obviamente por el mismo hecho de que creo que todos tenemos algo inherente a nosotros que es intentar dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos y creemos que eso existe pero también porque a nivel práctico tiene más sentido porque contratas mejor talento porque quieren trabajar en una empresa que tenga ese impacto eres más resiliente porque ante los problemas que te enfrentas como empresa pues aguantas más porque estás teniendo un mejor impacto ¿no? entonces nosotros siempre buscamos ese ángulo ¿no? y con Fractal lo hemos hablado mucho ¿no? Cris este tema pero nosotros vemos clarísimo que el mantenimiento bien hecho tiene un impacto directo positivo en la sociedad ¿no? y se puede aterrizar de muchas maneras pero para mí destacan dos sobre todo ¿no? o sea número uno seguridad o sea el que no te falle en los activos evita que tus empleados que tus clientes entren en situaciones de riesgo no sé hay ejemplos todas las semanas de fallos ¿no? sin ir más lejos el derrumbe de Miami ¿no? del bloque de edificios corrosión no sé al final vosotros sois más los expertos ¿no? pero hubo un tema con la piscina bueno si tú tienes bueno pues eso son vidas que se podrían haber salvado ¿no? con un buen sistema de mantenimiento ¿no? entonces eso lo vemos clarísimo luego número dos oye vivimos en un mundo con recursos limitados y no podemos permitirnos aunque tenga sentido económicamente estar constantemente cambiando piezas ¿no? porque consumen más materias primas si oye cada vez que se me cuando creo que se me va a fundir la bombilla como no sé estimar cuando se me va a fundir pues la cambio cada un mes y de esa manera pues me aseguro que no falle ¿no? pero al final acabas consumiendo más bombillas ¿no? más focos perdón que en Latinoamérica creo que se dice focos ¿no? cada país es diferente así que no te preocupes y creemos que también o sea toda empresa tiene una responsabilidad en intentar tener un impacto menor a nivel materias primas y a nivel consumo ¿no? entonces esta es una pata que a lo mejor yo no sé si se habla tanto en el sector de mantenimiento ¿no? pero nosotros desde fuera que preguntabas antes Ricardo cómo lo vemos desde fuera pues lo vemos así lo vemos como que esto tiene un impacto muy positivo muy directo en la seguridad y en el menor impacto en los recursos naturales del planeta ¿no? entonces bueno pues por ese ángulo lo vemos que Fractal va a jugar un rol y está jugando y está jugando un rol muy importante ¿no? buenísimo buenísimo sí de hecho cuando comienzan las auditorías de seguridad y ambiente en las empresas sí parten por la gerencia general pero después van directamente a mantenimiento a ver cómo lo llevan ¿no? y si tienes el catálogo de los activos que son críticos para seguridad y para ambiente etcétera así que tenemos mucho mucho impacto en también ese tema y creo que cada vez más es la mayor preocupación de no solo las empresas de manufactura sino de las operaciones a nivel mundial o sea desde lo hemos visto en empresas y obviamente que para empresas mineras empresas forestales o empresas de alimentación y bebidas es una preocupación mayor pero también lo estamos viendo cada vez más en empresas de servicios en empresas de facility management de administración de edificios etcétera donde ya se está empezando a cambiar el paradigma hacia la gestión del activo que es desde que yo necesito el activo hasta que ese activo queda digamos fuera de la cadena del valor hacer toda la vida útil del activo hasta su decomisionamiento y es una preocupación mayor bueno yo tengo otra pregunta y Ricardo ahí quiero agregar que justamente hoy estamos bastante enfocados en poder medir eso las métricas de ESG de ambiente de sustentabilidad de todo lo que es el tema social y de gobernanza y cuando analizamos estas métricas que queremos medir nos damos cuenta que tenemos métricas que podemos medir como impacto que generamos y como métricas a lo interno como impacto interno dentro de nuestro equipo dentro de los clientes incluso con temas de gobernanza y como le explicaba Pablo el hecho de alargar la vida útil de un activo es decir que un equipo se convierta en chatarra no tan rápidamente sino alargar ese tiempo en disminuir el uso de partes y piezas de reposición un equipo claramente que contenga o que tenga un mantenimiento eficiente a tiempo es un equipo que en general consume menos combustible emite menos emisiones entonces todo lo que es el tema ambiental desde menores emisiones impacto ambiental el uso de la energía y la eficiencia energética eso es muy importante y son tal vez los impactos que más vemos de forma externa pero cuando vamos a temas sociales son temas que también son muy importantes para nosotros desde la satisfacción del cliente que no es muy claro que es una métrica ESG pero lo es la satisfacción del cliente el servicio al cliente que se le da incluso la probabilidad que ese cliente te refiera el Net Promoter Score la marca eso es sumamente importante pero también a temas internos como temas de equipo ¿no? tener un índice por ejemplo sobre las el tema de los empleados y el equipo que está internamente y cómo ese equipo se siente internamente dentro del dentro del equipo toda la la administración de las personas la salud de los empleados de hecho hay índices de salud y donde hablamos de salud hablamos tanto de salud física como psicológica así que creo que cuando hablamos de impacto ese impacto es bastante 360 y es algo donde estamos realmente bastante enfocados en que no solamente concentrarnos en en un tema netamente económico lo cual es muy importante por supuesto pero también de generar un impacto bastante importante tanto externo como interno de acuerdo sí muy de acuerdo totalmente bueno la pregunta que yo yo quería hacer un poquito saliéndonos del tema de la sostenibilidad Pablo era bueno como tú sabes nosotros somos una compañía que tiene una presencia una cultura y una presencia muy latinoamericana y te quería preguntar un poquito por eso que esas diferencias que has visto y también del lado de ustedes cómo ven el continente completo que bueno a veces digamos que no es el continente más estable del mundo en términos políticos y sociales pero creo que siempre hemos sido catalogados como el continente del futuro y bueno más para España por todo el rol histórico que hemos tenido de lazos cómo lo ves tú o las oportunidades que se van desarrollando en América cómo ves tú que va avanzando todo el tema no solamente obviamente mantenimiento sino todo el tema de economías digitales yo creo que bueno yo he vivido cinco años en México lo cual yo tengo parte de mi corazón es mexicano y me siento pues latinoamericano en gran parte y yo he tenido la oportunidad de ver cómo lo importante de Latinoamérica son las personas que a pesar de todo lo que has comentado a lo mejor que no voy a entrar a valorar pero a lo mejor inestabilidad institucional de gobiernos bueno una serie de problemas estructurales a pesar de eso son capaces de salir adelante y crear negocios espectaculares y no solo eso casi te diría que esa situación hace que las soluciones digitales tengan aún más impacto sean aún más necesarias en regiones como Latinoamérica porque al final hay problemas estructurales que se pueden resolver con tecnología y no necesariamente montando más carreteras o invirtiendo que hay que hacerlo y es muy importante pero va a tardar años y no décadas entonces creo que la tecnología tiene un rol fundamental para cohesionar y para ayudar a los distintos países de Latinoamérica a seguir desarrollándose y creciendo económicamente y bueno sí como he dicho antes esta situación incentiva que los emprendedores pues se tengan que adaptar a las realidades que pueden cambiar de año a año y ser mucho más mucho más ágiles y dinámicos en adaptarse y en crecer entonces para mí al revés yo creo que Latinoamérica es un lugar excepcional para encontrar buenísimas empresas a las que apoyar y con las que crecer y creo que el ejemplo de Fractal es un buen ejemplo o sea una empresa en Latinoamérica no tiene por qué solo quedarse en Latinoamérica yo creo que eso es algo que hay que dejar de o sea hay que evolucionar y pensar al revés qué empresas de Latinoamérica podemos llevar fuera porque se puede competir de tú a tú con todos los líderes globales y de hecho nosotros en Seaya solo invertimos en empresas que creemos que pueden convertirse en líderes globales y que tengan esa ambición entonces eso es un poco como vemos la región de hecho Pablo como emprendedores sabemos que el factor número uno del éxito probablemente es el talento el equipo y el factor número uno a veces de no lograrlo del fracaso es el acceso al capital a veces hay ideas muy importantes tienen un equipo extraordinario pero te quedas sin gasolina te quedas sin combustible y claramente Latinoamérica a diferencia probablemente de regiones más maduras en cuanto al tema de Venture Capital Estados Unidos Europa hoy es que estamos viendo donde hay un movimiento un poco más intenso a invertir en Latinoamérica estamos viendo fondos muy importantes como es el caso de Seaya que ya están viendo Latinoamérica de otra manera ustedes actualmente están abriendo operaciones en México me gustaría si nos pudieras comentar un poco de eso cómo visualizan la región y por qué Seaya está decidiendo abrir esas operaciones en México que entiendo que tú estás liderando Sí pues justamente por lo que hablaba antes vemos que hay una gran oportunidad en la región hasta ahora hemos estado invirtiendo de una manera pues a lo mejor un poco más oportunística desde España viendo oportunidades que nos interesaran pero hoy en día como comentabas Cris ya es otro ecosistema ya hay mucho más financiación y hay mucho más emprendedores hay muchas más startups y por eso nosotros queremos seguir apostando a la región y por eso estamos montando un fondo para Latinoamérica de más de 125 millones de dólares con nuestro socio Catay Innovation que es un fondo global y para eso también queremos tener un equipo local porque es importante tener la sensibilidad local estamos empezando por México pero la idea es que esté cubriendo toda la región y poco a poco ir expandiendo ese equipo y ahí nuestra idea es poder aportar lo que creemos que podemos aportar esa visión global esa ambición global ese apoyo esa gasolina para poder seguir creciendo como comentabas contactos pues oye con potenciales clientes en todo el mundo y en eso estamos y la verdad que estamos muy ilusionados de seguir en ese camino y hacer de este fondo una realidad espectacular Pablo yo te quería bueno creo que a lo mejor esta pregunta la debería haber hecho más al principio de la conversación pero obviamente para nosotros es natural porque bueno tenemos ya tiempo trabajando con convento capital hemos estado digamos que desde que uno comienza a emprender pues ya tienes en el oído de qué se trata esto y así en pocas frases cómo definirías tú el rol de un fondo de inversiones ok y obviamente este tipo de capital enfocado a la innovación digamos que es el dinero que está enfocado en hacer más productiva la innovación a ver es una pregunta difícil además que Pablo tiene las dos miradas porque Pablo también fue emprendedor así que ha estado de los dos lados del agua a ver esto es algo que hemos hablado mucho Cris y yo cuál es nuestro rol y la forma en que digamos que hay dos maneras de dos estrellas polares cruzamos que bueno solo puede haber una estrella polar pero en nuestro caso vemos dos o sea una es oye agarrar bien la visión del founder y del equipo fundador de los founders intentar poner todo en nuestra plataforma para hacer que esa visión que tiene se haga realidad antes de manera más eficiente y con mayor impacto y con más escalabilidad entonces es hacer exponencial la visión del fundador no es estar ahí metiéndole el dedo al equipo hay que hacer esto hay que hacer no es oye esa es tu visión y creemos que te podríamos ayudar de esta manera para llegar antes y obviamente al final el equipo fundador es el que decide si quieres apoyo o no no se impone nada eso número uno luego número dos y esto es algo que no se puede meter en un contrato pero en un contrato de inversión pero lo intentamos ganar semana a semana y es ser la primera llamada del fundador o sea cuando haya un problema pues que nos llame a nosotros porque ya hemos construido esa relación donde sienten los fundadores que somos que tenemos la camisa puesta o el logo en mi caso que tengo el logo puesto aquí de fractal pero es lo que intentamos hacer y eso se gana semana a semana y día a día y ese es nuestro rol obviamente necesitas la parte de inversión necesitas hacer la transferencia de la inversión necesitas hacer toda la gestión del governance y del consejo de administración y todo eso es muy importante y son piezas esenciales pero creemos que nuestro diferencial es ese paso extra que intentamos dar y bueno pues para eso nos levantamos todos los días y de eso puedo dar fe hasta ahora la verdad siempre Pablo dispuesto a cualquier pregunta cualquier consulta un apoyo extraordinario y creo que por algo ahí está la vitrina de de Seaya no sé si me equivoco Pablo pero España tiene tres unicornios y los tres son Seaya creo que hay algo por allí también por algo es hay algo que está funcionando muy bien y por nuestro lado por supuesto felices de ser parte de la familia de Seaya esto es como dice Jeff Bezos estamos solo en el día uno todavía hay 95% de empresas que usan Excel allá vamos bien oye Pablo en verdad que encantados de contar contigo hoy acá la conversación siempre es muy rica contigo porque tienes una experiencia súper súper vasta y a nosotros eso nos encanta porque siempre aprendemos y queríamos compartir un poquito eso hoy con los que siguen el podcast y que vean que bueno que esto no queda aquí que sigue habiendo no solamente ganas de innovar ganas de cambiar el mundo ganas de hacerlo mejor sino que cada vez más pues van a haber recursos y digamos recursos dispuestos a que estas visiones a que estas visiones como nos comentaste se lleven a cabo me encantó también esa forma de verlo de que no es que se va a llevar a cabo porque hay dinero detrás o inversión detrás sino porque se va a llegar antes que yo creo que es algo que a lo mejor uno ve que a lo mejor una empresa con cierta tecnología con cierta atracción va a llegar a unos objetivos pero puede llegar antes con 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 más recursos y que creo que para Latinoamérica ese es uno de los digamos retos más grandes que tenemos de que hay muchas empresas que están haciendo cosas maravillosas pero que tienen ese reto de cómo cómo lo financian y que no siempre llegan el dinero a tiempo para que ellas puedan seguir trabajando no sé si nos quieres dar algún comentario adicional algo que quieras que se lleven los héroes de mantenimiento y y que nos dejes como mensaje yo creo que que hay un universo entero por construir no en la parte de mantenimiento para nosotros es un placer estar con fractal apoyándoles en ese en ese crecimiento y en ese liderazgo que tiene fractal global y seguir afianzándolo y nada yo Ricardo suelo decir que que no aquí el que aprende soy yo de vosotros o sea entonces encantado de estar aquí y y colaborar aquí en este espacio y estamos aquí para lo que lo que necesiten super Pablo bueno agradecierte por por mi lado también el tiempo la oportunidad de compartir aquí tu tu experiencia con los héroes del mantenimiento y a ver si nos acompaña en una próxima oportunidad para para seguir conversando perfecto muchas gracias gracias Pablo hasta luego adiós así termina nuestra visión de hoy no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web este es un espacio de fractal dedicado a todos los héroes de mantenimiento producido por Federico Santelmo con Mancarina Lagrese como asistente de producción y quien les habla Ricardo Román también nos ayudarías mucho si dejas un review de nuestra aplicación en Capterra con Parasoftware o G2 en nombre de todo el equipo de fractal un millón de gracias